Música 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 Confundiré, confundiré lo que es el norte con el sur El Ere de César estaba donde tú Tú, me hiciste a Dios Escaparé, escaparé como un tarugán Descubriré, descubriré que el mar va solo una ilusión Escaparé, escaparé entre las niñas y la ciudad Y lloraré por un presente donde Escripción Escaparé, escaparé como un tarugán Escaparé, escaparé como un tarugán Escaparé, escaparé como un tarugán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!